Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Dios me los bendiga, recuerden que su canal siempre para servirles, no olviden suscribirse y darle a la campanita. En este caso, en este momento, pues gracias a Dios les puedo traer pues cierta información, no toda completa de respecto a Familias en Acción. Recordarles que yo no soy funcionario de Familias en Acción, pero si una persona que quiere colaborarles, tratar de buscar información fiable en las páginas oficiales de Prosperidad Social, contactarme como una persona natural con ellos y transmitirles a ustedes información pues para que ustedes tengan más claro qué ha pasado ahora con Familias en Acción. De igual manera ustedes pueden consultar en Prosperidad Social, como yo lo he hecho en el día de ayer, en el chat web, porque por la llamada es muy difícil, lo pueden hacer por llamada, por línea Bogotá, estas son líneas oficiales de Prosperidad Social, ¿listo? Entonces, o por mensaje de texto. Yo me comuniqué por chat y me ha informado el oyente, el señor Luis Fernando, a las 12, eso fue ayer a las 12. Yo le pregunté que si era verdad que el incentivo de familia se hará por David Plata, de ahora en adelante, ¿por qué? Él no me pudo dar más información explícita porque yo no pertenezco a Familias en Acción. Si usted pertenece, pues la ley le hará, pues, más profunda la información o más específica. A mí lo que me dijo como información general Luis Fernando de Familias en Pantallazo que tomé, me ha dicho que como información general de ahora en adelante se cambie al banco de la vivienda, ya sea por modalidad o giro, por la vivienda modalidad giro o por David Plata. Entonces, cuando a mí me quedó esto de modalidad giro David Plata, pues yo he querido traerles el video pues para explicarles qué es modalidad giro y qué es David Plata, ¿sí? Para que les quede claro todo eso. Los pagos todavía pues no han anunciado públicamente, yo esto no han actualizado todavía, esto está todavía por el agrario, se hacía por la consulta del banco agrario, pero ahora se va a hacer por David Plata, o sea que ya eliminó esto y ahora eliminó esto, ya no será, ahora será por la vivienda que me lo ha mandado directamente ayer Prosperidad Social, ¿listo? Entonces, al consultar la vivienda, sabemos que la vivienda tiene corresponsales, pero tiene un uso, un medio bancario por celular que se llama el famosísimo y tan mencionado bendito David Plata. Entonces, recuerde que David Plata tiene una página oficial, ¿cierto? Sabemos que David Plata tiene una página oficial, pero también tenemos que tener claro que por David Plata, por los cajeros se puede retirar el dinero a los que le vayan a consignar por la vivienda, pues porque ahora se trasladaron a la vivienda, pues los que le correspondan por la vivienda, pues aquí ha hecho y aquí dice claramente que los que sean por David Plata, pero le tomo un pantallazo para que ustedes lo puedan leer mejor, ahí, esta es la página oficial de DavidPlata.com, recuerde que DavidPlata.com es una entidad pues bancaria que ha sacado pues la vivienda. Entonces, los que, los beneficiarios del gobierno, recuerde que pueden cobrar en un cajero de la vivienda, los que le lleguen por David Plata, por el código OTP que ya les voy a explicar, 24 horas al día o en puntos efectos, valoto y punto red. Entonces, ¿qué pasa con los que les corresponde por David Plata? Yo les he hecho una gráfica a ustedes. Primero que todo, pues cabe aclarar porque muchas personas me han dicho que David Plata es diferente a la vivienda, eso es mentira, porque acá hay un reglamento, yo me lo leí ya, pues no todo, el 100%, pero un 80, 70% y dice aquí, definición de David Plata, escuchen, David Plata es un tipo, un depósito de dinero electrónico a la vista, diferente a la cuenta de ahorros y cuenta corriente, o sea, David Plata es diferente porque es un medio, pues por celular, electrónico. ¿Ofrecido por quién? Por David Vienda, mira, aquí está claro en el reglamento. Entonces, para aquellos suscriptores que me han dicho que han ido ya y le han dicho que David Vienda es diferente a David Plata, pues les cabe recordar que no porque el reglamento dice que es ofrecido por David Vienda. Entonces, los de familias en abril, que le corresponda ahora por David Vienda, personas naturales, pues ahí está todo el reglamento, se lo pueden leer, a mí me gusta leerle para poder informarles a ustedes, entonces ahí les aclaro eso. ¿Listo? Voy a cerrar el reglamento. Ahora, recuerden que los corresponsales bancarios de David Plata, escuchen muy bien, de David Plata, que es de David Vienda, son .red, ¿y cuál más? Y Efecti. ¿Dónde lo dice? Pues aquí lo dice, valoto.red y Efecti. Entonces, gracias pues a que me han orientado un poco más de la parte, pues de Efecti, pues uno orienta, pregunta, pues para poder transmitirles a ustedes la información cuando inicien pagos, porque todavía no les puedo decir, hoy va a ser el pago porque sería un mentiroso, todavía no lo han oficializado, cuando lo oficialicen los pagos, pues yo les estaría avisando, probablemente sea la otra semana o la tercera semana de mayo, bueno, yo les estaría informando, pero lo que sí les puedo informar es cómo serán los pagos, eso es diferente, eso sí se los puedo informar porque Efecti, ustedes llaman 018000 a Efecti y ahí les pueden informar a ustedes, esa es información que he obtenido gracias a una suscriptora, pues que trabaja en Efecti, es una forma de uno comunicarse con ellos, pues no tiene ningún problema eso, ¿listo? Ustedes se pueden consultar si quieren preguntar a Efecti, si quieren, pues de igual manera ahí está. Ahora, como ahora familias en acciones por David Viendas, David Plata, y me ha dicho que es por giro, pues yo no entendía cómo así que por giro lo que me ha dicho la persona, digámoslo así, la persona que me informó ayer, pues yo esa parte no la entendía, entonces aquí hice una gráfica, ya se la voy a mostrar, por giro, por David Plata, pues cuando es por, vamos a hablar por David Plata, ¿sí? para que quede claro. Por David Plata, cabe recordar que es una aplicación, o es por medio de SIM o de aplicación, se puede instalar por las dos cosas, por aplicación o por SIM, yo ya les he dejado videos en YouTube, cómo se instala David Plata por SIM o por YouTube, los posibles errores, los que me siguen, los que no, pues pueden suscribirse, yo les he indicado cómo se instala David Plata, por la SIM y por la aplicación, miren, aquí se los he enseñado claramente, aquí les voy a colocar nuevamente, miren, pagos ahora, familias en acción, ahora, por recuperar la clave de David Plata desde la SIM o de la aplicación, pasar plata, bueno, eso no hay ningún problema, instalar David Plata desde la SIM, o desde fácil y rápido, sólo desde la SIM, cómo consultar errores de David Plata, por aquí los tengo, miren, errores de David Plata, los códigos que a veces no, hay códigos de errores, bueno, aquí les he dejado los paso a paso, toda la información, si quieren consulten a mis videos del canal WENTOR ABC, ahora, qué pasa con, qué es un código OTP, este es importantísimo, porque muchos no saben ni qué es un código OTP, y aquí les voy a informar, si los pagos me ha dicho el Departamento de Prosperidad Social, que es por David Vienda, por Giro, por David Plata, pues por David Plata, mediante un código que usted va a generar cuando tenga el dinero ya consignado, supongamos, yo por aquí tengo un ejemplo y se los voy a mostrar, qué es un, qué es cuando usted puede retirar, vamos a ver, por aquí los tengo, errores, por aquí está, miren, supongamos que usted tenga, vamos a colocar uno que tenga con dinero por aquí, uno que ya aparece con dinero, para mostrarles a ustedes y explicarles mejor cómo es el uso del David Plata, por aquí debo tener alguno con dinero, este no lo tengo con dinero, este no lo tengo con dinero, bueno, no importa que no sea con dinero, si no lo tengo, por ejemplo, bueno, supongamos que a usted aquí le consignan la plata de Familias en Acción por David Plata, sí, porque me lo ha informado el departamento, espero pues los que le lleguen por David Plata, cuando ustedes en su celular están por la aplicación o por la SIM, porque yo ya también he hecho, ustedes, ya les he dicho cómo es, ustedes le van a sacar plata, yo ya he dado los pasos de cómo sacar plata, recuerden que al ustedes darle sacar plata, la plata, pues claramente, le va a generar que cuánto es el monto que van a sacar, yo aquí ya le hice el paso a paso, vamos a mirarlo nuevamente, cuando ustedes dicen, bueno, cómo voy a sacar la plata de Familias en Acción, los que les corresponda por David Plata, pues aquí he dado yo un paso a paso que lo hice pues para ustedes, para que ustedes pues tengan idea, miren aquí, mírenlo acá, supongamos que le consignen pues el valor que sea de Familias en Acción, lo que le vayan a consignar, yo hice un paso a paso, después le vamos a dar en sacar plata, yo le voy a dejar este video en la descripción, que es importante, que después de que le demos sacar plata, el monto, y le demos pues la clave, confirme datos, nos va a llegar un código OTP, este código que dice que memorice este número, deberás digitarlo en el cajero automático o en la corresponsal, este código, escuchen muy bien, este código OTP que es de seis dígitos, que es el que ustedes piden a SIM, los que tengan por la SIM o los que tengan por la aplicación, ese código tiene un vencimiento de una hora, creo que es exactamente, pero usted vaya mucho antes, si pasa esa hora se le va a vencer, sea con un cajero o sea con una corresponsal, ahora si usted va a FETI, pues usted va a llevar el código, o va a .red, que es un corresponsal, o va al otro, recuerde que son corresponsales de David Plata, que es lo mismo que de la vivienda, porque es el mismo mecanismo, o sea, ahora, me han pasado un dato importante, cuando empiecen a pagar familias en acción, que algunos, miren, aquí está .red, que yo ya los averigüe para ustedes, .red, miren, este es .red, la página oficial, yo les voy a dejar en la descripción, miren, aquí está David Vienda, miren, aquí tiene que estar David Vienda, vamos a buscarlo, porque estos son convenios que tiene, miren, acá están, multi-corresponsales, de .red, es David Vienda, miren, tiene David Vienda, David Plata, si se da cuenta, que aquí está David Plata, bueno, aquí está la información de .red y de FETI, ahora, el código OTP, que es el código OTP, que me llega al celular aquí, cuando yo lo voy a sacar tratado, por la SIN de seis dígitos, o sea, que es el código OTP, el famoso código OTP, que significa ese código OTP, pues yo le traigo a usted, que es y como funciona el código OTP, on-time password, son códigos, escuchen muy bien, cuando alguien le pregunte, que es un OTP, es un on-time password, son códigos numéricos de un solo, códigos numéricos de un solo uso, o sea, un solo uso, o sea, que ese código, cuando le llega a su celular, por mensaje, va a ser una sola vez, que lo podrá utilizar, no se lo podrá dar ahí, porque con ese código, es que se retira el dinero, en una corresponsal, o en un cajero de la vivienda, ahora, recuerde que el código OTP, muchas veces tienen hasta cinco minutos, otros tienen una hora, otros de NX, tienen media hora, o sea, todos los que sean, simplificados por celular, como NX, David Plata, Movi, tienen una fecha, pues de vencimiento, porque tienen un vencimiento, ese código, entonces, el código OTP, es un código numérico, de un solo uso, on time password, entonces, ese es el famoso OTP, del código que llega a David Plata, cuando le vamos a sacar plata, entonces, en Efecti, no sé en punto red, en Efecti, se podrá cobrar, los que le correspondan, por David Plata, o como giro, porque recuerde, que se puede cobrar, como un Efecti Paco, o sea, que habrían, habrán dos formas, que a algunos, les correspondan, por, o código OTP, por David Plata, si a alguno, le va a tocar, por código OTP, cuando le llegue, por David Plata, el dinero de familia, de esa en acción, o, por, Efecti Pago, que es un Efecti Pago, lo que yo he consultado, pues, he llamado a Efecti, y con asesores, un Efecti Pago, es cuando usted lleva, su cédula, y a ustedes, se lo generan, como un giro, respecto a David, Departamento de Peridad Social, perdón, Departamento de Prosperidad Social, entonces, ¿qué pasa con eso? El departamento ha dicho, que se va por David Plata, como giro, entonces, recuerden, que en David Plata, en Efecti, se puede cobrar, por código OTP, o sea, que lleve el código OTP, para que le pueda, el valor, como fue la devolución del IVA, en familias en acción, pero recuerden, lo de también, de Colombia Mayor, pero de Colombia Mayor, se fueron directamente, por un Efecti Pago, o sea, fueron como giro, porque recuerden, que solamente, los de Colombia Mayor, llevaban la sede, entonces, algunos de familias en acción, les irán a pagar, espero que sea así, y que a todos les paguen, yo les avisaré la fecha, será por código OTP, o sea, cuando le llegue a David Plata, pues, retienen el dinero, o como giro, que será como un Efecti Pago, no sé cómo, no sé por punto red, cómo será, pero por Efecti, se podrá pagar, como un Efecti Pago, de familias en acción, o como un, código OTP, que usted lo genera, en su celular, en su David Plata, entonces, para que quede claro, de que eso lo pueden hacer, en corresponsales, o en un cajero de viviendas, los pagos, por familias en acción, lo que les corresponda, por David Vienda, listo, en los departamentos, que les corresponda, por David Vienda, pueden hacer eso, entonces, queda claro, que en Efecti, se podrá retirar, los de familias en acción, unos por David Plata, que les correspondió, por código OTP, les llegue el dinero ahí, y otros, como un Efecti Pago, que ustedes, se dirigirán, con la cédula, para ver si les aparece, como un Efecti Pago, entonces, Dios me los bendiga, espero que hayan entendido, que es un código OTP, que los de familias en acción, los de la evolución del IVA, pues, les llegará, por el mismo lugar, por donde les llegó, entonces, Dios me los bendiga, recuerden, importante activar David Plata, yo les voy a dejar, todos los links oficiales, miren, de punto red, de David Plata, los subsidios, que se van a cobrar, de David Plata, punto com, recuerden, que en David Plata, punto com, anexaron, pues, familias en acción, miren, que está anexado, ya en familias en acción, en David Plata, punto com, miren, que sí, solo que los convenios, que tiene David Plata, es con punto red, valoto y efecto, son los puntos directos, miren, aquí está familias en acción, si ven, dice que conoce aquí, la información de su pago, los que le incluía aquí, pues, conocerán cuando empiecen a pagar, todavía no les, no les puedo, eh, informar, porque todavía no aparece aquí, el punto de pago, pues, si será el partir del 11, o bueno, no se sabe todavía, yo les estaré informando, cuando empiezan los pagos, gracias, pues, a una asesora, que me informó, respecto al FETI, los pagos, por OTP, o por EFETI Pago, entonces, Dios me los bendiga, no olviden suscribirse a mi canal, en mi canal, hay muchas opciones, de cómo recuperar su David Plata, cómo recuperar la clave, cómo, eh, desde la SIN, o desde David Plata, cómo pasar plata a otro operador, cómo registrarse, mejor dicho, aquí tienen información, importantísima, los errores, miren, los famosos errores, y ya conocidos, que es inválido, bloqueado, sin fin, la incorrecta, errores de sistema, el código, si se les aparece, aparece un error, cómo solucionarlo, cómo retirar el dinero, mejor dicho, aquí tienen información, importante en mi canal, los que quieran visitarlo, pues, ahí está, suscríbanse, no olviden que su canal, Wiltor ABC, siempre, siempre estará para ser mío, Dios me los bendiga. y, 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 Gracias.